Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este canal veterinario en donde te daremos consejos, datos curiosos, mitos y verdades y algunos tips para el cuidado de tu mascota Y hoy hablaremos sobre un dato curioso de la raza de gato Maine Co Procedente de los Estados Unidos, concretamente del estado de Maine Existen muchas leyendas sobre su origen, una de las cuales afirma que es una mezcla entre gato y un mapache Lo que es biológicamente imposible Tamaño y peso Los machos suelen pesar entre 6 a 11 kilogramos, mientras que las hembras suelen pesar de 4 a 8 kilogramos Y su altura es de 25 a 40 centímetros a la cruz Esperanza de vida Los gatos Maine Co suelen vivir entre 9 a 15 años Enfermedades más comunes como son La carmiopatía hipertrófica felina La displasia de cadera Y pectus scavato Características físicas Su cabeza es grande y tiene orejas altas Tiene el pecho ancho y las patas gruesas Y su pelo es denso y sedoso Comportamiento del Maine Coon Los Maine Coon suelen ser amorosos y como la mayoría de los gatos, perezosos A pesar de ello, son muy ágiles y son utilizados para la caza de ratones por su habilidad natural de atrapar presas Además, son animales muy nobles, ya que algunos afirman que muchos de los ejemplares de la raza jamás sacan las garras cuando juegan Esto los hace muy aptos para estar alrededor de niños que quieran interactuar con ellos Cuidados del Maine Coon Como mínimo deberemos cepillarle tres veces por semana con un cepillo específico para gato de pelo largo Así nos evitaremos muchos problemas gástricos al retirarle diariamente el pelo muerto, evitando que lo ingiera al acicalarse Una cualidad insólita de esta raza felina es que le encanta el agua Por lo tanto, no tendremos ningún problema al bañarlo Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí el video del día de hoy No se olviden de suscribirse, de activar la campanita, darle like, comentar y pues conmigo será hasta un próximo video ¡Hasta pronto!